Muy buenas a todos chicos, soy Ziu y aquí os presento este vídeo en el que vamos a ver cómo se ha cambiado un poco esta habilidad, la de Chrismor Rock, como todos sabéis cuando golpea la de Chrismor Rock lo que hace es empujar y por, sin nada se haya fijado, Chrismor Rock siempre va a empujar en dirección a la izquierda, vamos a hacer la prueba, aquí tenemos una pupa, la vamos a golpear, se va a empujar para esta parte de aquí. Siempre va a empujar hacia la izquierda, como lo va a empujar para la izquierda, da igual digamos en la posición en la que te pongas, por ejemplo voy a poner aquí, espérate, voy a poner aquí y cuando golpea va a empujar para acá, y si nos vamos para otra parte, correcto, y nos ponemos aquí, le golpeamos, siempre lo va a empujar para este lado, perfecto, vamos a seguir, vamos a continuar haciendo la prueba, vamos a hacer la prueba en esta parte de aquí, estamos aquí, ahora estamos arriba, y si va a empujar para esta parte de aquí, bueno chicos, por ahora lo que vamos a, lo que os voy a mostrar es, digamos, con la modificación de Gravity para esta habilidad, para ver exactamente cómo ha quedado, le vamos a pegar aquí para que veáis, que cuanta vez siempre que le golpees, independientemente de tu posición en la pantalla, la mod va a ir siempre para tu izquierda, ahí tenéis, golpeas y a la izquierda, vale, te voy a golpear aquí y a la izquierda, entonces siempre vas a ir a la izquierda, veis, golpeas y a la izquierda, vale, pues ahora vamos a hacer la prueba con, digamos, la actualización de esta habilidad, para ver si realmente a la gente le gusta o no le gusta este cambio, vamos a verlo. Y bueno, vamos a hacer ahora el test con la actualización de esta habilidad, como recordar que antes lo que hacía siempre es golpear a la mob y mandarla a la horizontal hacia la izquierda, por lo tanto, eso daba una pequeña desventaja, ¿no? Y ahora os pide por qué, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, esta mandraba, ¿no? Si golpeamos ahora debería de irse en esta dirección, antes lo que se hacía siempre era irse en esta dirección, ¿no? Pues golpeamos y se va a desplazar en esa dirección, como veis, siempre opuesto al caster, ¿no? Si nos ponemos aquí, por ejemplo, y golpeamos a la mandrágora, esta se va a ir hacia la posición, hacia abajo, ¿no? Digamos, ahí golpeamos y se va hacia abajo. Os quiero decir, ¿por qué esto da ahora un pequeño ajuste que me gusta mucho? Espérate, un momento, vamos a matar esta mob. ¿Qué es más que hay? Bueno, vamos al tema, ¿no? Entonces, imaginarse que tenemos aquí esto con la antigua habilidad, si golpeamos a estas mobs y no murieran, no las echaríamos encima. Ahora, lo que hacemos es apartar de nosotros tres cuadros en dirección opuesta al caster. Recordad, si fuera como estaba antiguamente, golpeabas, se pondría en esta dirección y se te echaría la mob de encima, si en este caso no murieran, ¿no? Pues ya está, como veis, pues siempre es en dirección opuesta al caster, ¿no? Si golpeamos aquí, esta mob se va a ir en esa dirección. Ahí tenéis. Por ejemplo, si nos ponemos en esta dirección, esta mob se va a ir para esa dirección de ahí. Ahí tenéis. ¿Veis? Por ejemplo, si golpeamos aquí, esta se va a ir, creo que se va a ir hacia en diagonal, ¿no? Sí, efectivamente, se va en diagonal. Por ejemplo, si nos metiéramos cerca, aquí, y empujáramos, si nos deja en una costa al caster, irá en esta dirección. Ahí tenéis. Bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo explicando un poquito la nueva actualización que han hecho de esta vida. A mí, personalmente, me gusta como lo han dejado, por lo que he explicado antes. Y nada, espero que os haya gustado, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.